Recién acabamos de empezar a correr, no se puede parar, la segunda parte es mejor, hay que seguir hasta el final, la última estación es opcional cuando en la carretera se toma cierta velocidad. Hay que recordar que la voluntad sirve para empezar a correr, no para terminar, nacimos para estar en el camino y el único camino es el porvenir, ¿cómo está el porvenir? Mejor curtir el cuero y supervivir, tuvimos una buena elección alguna vez, todos tuvimos que agarrarnos del sombrero, porque la tormenta era cuenta, Y también hay que convencer a estirar mi corazón, ir mirando pasar el pasado, no me estoy quedando, mirando, nada más estoy arrastrando, A mi propia conducción, un envión y otra canción.